¡Sexual Caricia! ¡Sin Ortiz! ¡Y nos vamos! ¡Oigan a la voz! Este dolor que llevaba Aquí en mi pecho se acabó Hoy sientes lo que es perder Cuando se quiere un querer ¿Quién se llama? Por más que digas amor Perdóname por favor Ya no puedo Ya se acabó Este dolor Y junto a él ¿Qué más te quería? Tu amor, tu corazón Mucho dolor Después de amarnos Todas las vidas Páltase arriba Toma el voto Venga, 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 venga Venga, venga, venga La gente más alene ¡Ey! ¡Esto va! Para ti, grata Que me hiciste sufrir Que me hiciste llorar No existe llorar No existe llorar Oye, pero Michael No lo pude a ella Ay este dolor que llevaba a que mi pecho se acabó Hoy siente lo que es perder cuando se quiere un querer que se ama Por más que digas amor perdóname por favor ya no puedo Ya se acabó este dolor y justo es que más te quería Tu amor causó mucho dolor después de amarnos toda la vida Para mi gente de naranjos con mucho cariño Mi gente de río Canaranjío, Nueva Cajamarca, Aguas Verdes Y hacia tu amor este dolor y justo es que más te quería Tu amor causó mucho dolor después de amarnos toda la vida ¡Eso! ¡Por siempre y para siempre! ¡Chicero! ¡Panchino y para siempre! ¡Y somos el salgaricia de amor! ¡Buena! Aunque estés con él mujer Aún te recuerdo Aún te extraño Aunque sea también Un par de noches más nada más ¡Sólo dos noches! ¡Glubo! ¡Glubo! ¡De Juan Valencia! ¡Y la salgaria de San Bordomía!